¡Suscríbete! Le da 5 años, Candela enseguida cariño. Sale, sale. Pues mira, ha decidido que hay pasta y que la convocan. Y me quiero presentar. ¿Presentarte a la Plaza Aura? Sí, 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 me quiero presentar. Es que ahora no sé por qué, no nos hace falta. Pero si no es una cuestión de que nos haga falta. Es que no es una cuestión de que nos haga falta. Es una cuestión de que llevo desde que nació la niña media jornada. Que eso es un trabajo sin chicha ni limoná. Esa plaza es súper interesante porque coordina todo el aire en un programa de igualdad y lo quiero llevar yo bien, que bien si, además siempre será tu sueño en la plaza pero ahora con lo que trabajo yo y la media jornada tuya no es suficiente pero que no es una cuestión económica, no lo entiendes que llegamos enseguida, Candela bueno, bueno, si lo quieres hacer mientras no nos perturbe ya sabes que por la tarde he buscado a la cría a ver, que es eso de que no nos perturbe ya sabes que yo trabajo todo el día un hijo te cambia la vida bueno, me la ha cambiado a mi ahora llegaremos, ahora llegaremos, Candela Candela, vale con él cuando llegamos, que te quedas sin pizza no hace falta gritarle, no le estoy gritando no le estoy gritando me parece muy bien que quieras estudiar y sacar adelante eso mira tu prima, pasa pero que no estudiar, escucha, dan puntos dan puntos por un máster que organizan en la universidad bueno, son cuatro meses, no sé las horas que son pero me ha dicho Rosana que da muchísimos puntos y que es un perfil sacado para mi verde, verde verde, verde a ver, que ya lo sé me tienes que dar instrucciones cuando estoy conduciendo coño bueno, la cuestión es que voy a hacer el máster lo voy a hacer cuatro meses con lo cual tú te encargas de la nena ¿cómo voy a ir a buscar la cría si sabes que llego a casa a las ocho de la noche? no, llegas a las ocho de la noche pero plegas a las seis llegas a las ocho porque te quedas a echar las cañas con los colegas bueno, ahora ya está hombre, ya vale no, a ver quiero hacer ese máster quiero hacer ese máster y lo voy a hacer y ya está y entonces tú tienes que ir a buscar a la niña estos cuatro meses me parece que no es mucho pedir hacemos una cosa no hacemos nada de verdad déjame hablar que vaya tu madre a buscar al cole y luego cuando venga a currar ya la recogeré pero que vaya mi madre sí pero que ya llegamos Candela, chica, de verdad ni que estuviéramos viéndonos a la playa hombre, tranquila qué barbaridad cómo se nota que no has estado tú todo el día con ella tú sabes lo ploma que está la niña hoy cantamos una canción cantamos una canción o sea, hoy te estoy hablando de que me quiero incorporar a trabajar tengo que hacer un... ¿cantamos una canción? bueno, venga, cantamos una canción a ver, ¿qué? ¿cuál vamos a cantar? había una vez un barquito chiquitito había una vez un bar... habla con tu madre no, no hablo con mi madre no hablo con mi madre vas a ir tú ¿qué debe tu madre? que no podía, que no podía que no podía voy a caminar pasaron un, dos, tres ya verás que bien te lo vas a pasar con papá que te va a ir a buscar estos cuatro meses al parque bien, papá no la líes a la cría pero que no la han tío pero, ¿qué quieres que hable con mi madre? ¿quién quería tener un hijo? mi madre, mi madre ya tuvo sus hijas mi madre tiene... ya vale, ya vale no se trata de gritar que yo podría gritar más no me hagas gritar de la cría que vaya tu madre luego la recojo y ya está qué morro tienes no voy a hablar con mi madre habla hoy con tu madre no voy a hablar con mi madre vas a ir tú vas a ir tú y ya está hoy mismo voy a llamar a tu madre y que venga está bien mala mi madre, de verdad eres tú ¿eh? nada nada, pues eso nada ya está bien no te preocupes te iré a buscar a Yaya no, te voy a buscar a Yaya has acabado oye, ¿y te quedas sin pizza? tú te has quedado sin pizza cascala Candela, ¿llevas el ramo? sí mamá, ¿por qué le pones los claveles de plástico? compran los naturales y luego hay que estar regándolos y cada dos por tres déjalo con eso ¿en dónde está el abuelo? en el cielo, cariño en el cielo el abuelo ¿eh? pues el cielo es donde están los ángeles donde están los anglicos y eso cada vez que me acuerdo del abuelo cada vez que me acuerdo de la mamá no te... y además ¿por qué has ido a buscar tú a la cría a la fiesta? que me ha llamado su padre que no podía ir que morro tiene mira, yo es que de verdad que me ha llamado a su padre que no podía ir de verdad pues sí, pasa déjalo que está trabajando no, está trabajando mamá es que siempre lo estás justificando habíamos quedado que recogía a la niña y nos íbamos todos al cementerio porque él también quería llevarle flores a su tía bueno, pero si no ha podido siempre tenía algún problema siempre ¿y qué? ¿y qué era esa noticia que querías darme? dímelo estás mamá de verdad cuando te pones tonta que tonta te pones mamá de verdad yo ya me lo pensaba que ibais a por otro ya me lo pensaba ¿otro qué? tenía una ilusión ¿otro qué? ya se lo iba a decir hoy a pobre abuelo a la pobre abuelo que le vas a decir el qué mamá bueno, ¿qué me tienes que decir? ya te dejo que me lo digas pues que empiezo a trabajar otra vez ¿qué quiere decir que empiezas a trabajar otra vez? que amplio la jornada que me voy a presentar para trabajar además a una plaza de coordinador o sea, voy a trabajar eso es ahora te vas a poner a trabajar pues no estás bastante ahora con la cría y lo que trabaja su padre pues ya está con lo que trabaja su padre con lo que trabaja su padre pero qué padre que trabaja y yo no trabajo le cambiaba un día de los míos por uno de le vas a dar a la abuela con los claveles deja a la cría no preguntes traspasas bien en el concurso de disfraces ¿qué le ha ganado? yo ya, y tu padre no ha ido hoy pobre ¿eh? no iba a hacerle las fotos su padre pues déjalo al pobre pobre padre 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 sí, uy estará lejos pero te estará oyendo mamá que no bueno, la cuestión que no que ya está que voy a empezar a trabajar que me presento a una plaza y que la voy a sacar porque la van a hacer para mí y estos cuatro meses voy a estar bajando a estudiar a la universidad que tengo que sacarme un máster que me da muchos puntos va a ponerte a estudiar a tus años que tonterías habléis pero vamos haz lo que quieras haz lo que quieras mamá, ni se te ocurra sí, hombre sí, qué más da que no vaya al casino esas tardes no pasa nada que ni se te ocurra que va a ir él va a ir él a buscarla que es su hija pues está trabajando que le vas a dar con los claveles pero ¿y por qué le gritas tanto a la cría? ay, porque me pone muy nerviosa ay qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad pues sí me pone nerviosa necesito trabajar necesito empezar otra vez a trabajar vas a volver a ir a buscar otro crío y no ponerte a trabajar ahora ¿otro crío? ¿otro crío? mamá, ¿estás tonta? ¿otro crío? ay, sí, sí pues me los estoy criando yo sola tu madre siempre está tonta cosas arreglas siempre está tonta ay en fin bueno ahora, vamos al cementerio ya iré a buscar yo al crío ya iré a buscar yo al crío ¿no vas a ir a buscar a la cría? sí y se acabó bueno, vale no, se acabó anda, hombre había una vez un barquito chiquitito había una vez un barquito chiquitito no a ver a ver a ver a ver qué tal le va el partido a este crío a ver pues bien bien le va a ir pero yo no lo veo muy motivado con el fútbol a este crío bueno, pero a su padre le gusta que haga fútbol y entonces ya está a su padre le gusta que haga fútbol sí, claro él quería hacer ballet la verdad pero chicas ¿qué quería? sí, estaba muy intencionada vamos, que le gusta mucho el baile y no sé qué pero no ¿y por qué no lo ha apuntado? es un padre ¿cómo va a apuntar ese ballet? por Dios claro pues fútbol fútbol como todos los chicos seis semanas pasaron chicas ay, siempre tan moderna tú es que no pero vamos a ver si al niño le gusta el ballet ¿por qué no la apuntas a ballet? ¿cómo le voy a apuntar al ballet a un niño? con las medias ahí todas pretas por favor digo que no me parece ni medio normal como el monitor de gimnasia ah, eso es otra cosa está con un quesito está verdad pero has visto los ojitos que le hacía el otro día la Mari pero es que la Mari la Mari, vamos no extraña vamos yo no extraña para el marido que tiene no extraña que le gusta el monitor porque es que te grita el marido sí claro, que somos muy malas pero vamos yo no entiendo si al niño le gusta el ballet porque no la apuntas a ballet pues como si a ella le gustara el fútbol yo la apuntaría al fútbol una chica al fútbol pero has visto que piernas se le ponen ahí todas musculas claro, la que tendrías que estar expuesta en Dinópolis tía, de verdad por favor es que yo alquísimo como lo tuyo esto que sé que te quieres poner a estudiar pero ¿qué es eso de ponerte a estudiar ahora? ¿qué es eso de ponerte a estudiar ahora? ¿qué es eso de ponerte a estudiar ahora? hombre, a ver pero no es de ahora yo estudié derecha a mí me gusta estudiar pues además José me lo está poniendo complicado es que es normal se está trabajando todo el día viene el muerto de la obra por mucho que sea jefe ahora pero es que viene muy cansado Carola pero yo también me canso y me canso del parque del barquito chiquitito es por eso, relájate y de criticar que no, me apetece salir a la plaza ahora los críos son pequeños son pequeños tenemos que criarlos tenemos que ser con ellos pero si yo no voy a tener más ahora no los crío yo no pienso solo hijo madre mía hombre, tendrías que tener dos o tres como yo por lo menos dos o tres como tú pues claro ¿para qué te pones a trabajar tantas horas? te bajas por la mañana pues porque me gusta porque me gusta es que de verdad que es que es muy antigua ya lo harás que no, chica que a mí me apetece trabajar y que se moje un poquito si quería tener familia numerosa bueno familia numerosa pues bueno, te quedas en casa tranquila pues no, me voy a quedar en casa de verdad si a mí se me pasa el día echando hostias yo no sé cómo haces tú para llegar a todo mira, por la mañana antes de desayunar preparar la plancha plancha preparar la lavadura es que lo pienso y luego ya cuando llega el Víctor cuando llega el Víctor por la noche ya tiene lo todo preparado me puedo dedicar a él y nada más que para él que no, que acabarían los críos pero cómo me voy a dedicar yo todo el día que no mira, yo quiero trabajar esta ya está un poco ay, venga ay, chiquitito hola, cariño ciertos temas de verdad que no se puede hablar además que no que además que también necesitan a su padre que no mira, a mí me apetece mucho es una plaza que sale para mí y me canso del parque me canso del rollo de estar toda la tarde en el parque que si está escolares para arriba que no tenemos vida no te das cuenta y que su padre que se moje un poco que no que no, que los hermanos no pueden estar tanto tiempo queriendo las queridas que no, chica anda pero si no saben hacer de nada que no que me voy a estudiar a tomar por culo yo no lo veo así me encanta pero para que te santiguas ya sabes que cuando conduces tú tengo un miedo de llegar a ver pronto a mi marido y hoy a ver a ver pronto a mi marido y a ver pronto a mi marido que ganas que ganas de ver a tu marido con la vida quitada o jodida anda aquí pues bien contenta que estoy no veo nada como te pones tan cerca han estrechado la carretera estos cabrones quítate esas gafas que no puedes ver nada que no me puedo quitar las gafas que son las graduadas como las voy a quitar las gafas voy a quitar las gafas pero que le han estrechado la carretera que te lo digo yo que me jesanta sos tonto lavas alabado sea el señor oye a que hora teníamos la partida pues ya sabes a las 5 esta tarde a las 5 vale venga oye que era eso que te quería decir tu hija que yo ya sabes que yo estaba toda ilusionada digo ya verás como ahora van a traer otro nieto un chiquete querrían claro allí aquí que se pone a trabajar que se pone a trabajar tu hija eso es pero si ya estaba trabajando no mira aquí trabajar más y estudiar yo no sé que quiere pues muy bien pues muy bien chica para que más hijos alabado sea adiós tanto hijo alabado tanto hijo para que ay ya ya para que yo 6 6 tuve anda anda tanto hijo muy bien contenta que estás pues muy contenta pero si yo os hubiera sabido que en aquella época había preservativos de plástico para que el día de hoy yo lo deje que lo veamos calla calla que ya me dirá pues hubiéramos usado y si no hubiera tomado pastillas o algo ay si anda pues poco bien que estás con los 6 hijos y los nietos y todo que son un sufrimiento chica que antes eran muy antiguos los maridos tanto hijo pa que pa que tanto hijo pues si quiere trabajar pues que trabaje pues claro que sí tú lo ves todo muy bien no veo un pijo nos vamos a sacar una hostia con las gafas que me las hicieron graduadas pero yo no veo nada el deber de ella es estar con su hija y ya está que no hace falta ponerse a estudiar pero como pero como eres tan antigua chica el deber de ella estar con su hija estudiar pero si yo hubiera podido estudiar en aquella época pa días tengo 6 hijos pa días que Dios lo tenga en su gloria mi marido pero jodo menudo era poco contentas que estábamos poco contentas tú estarías contenta que eres más antiguo a mí mira como empiezas a llorar por tu marido freno en seco y sale disparada marido anda tanto hijo y tanta que nos hemos criado nos hemos criado tontas tontas nos hemos criado hace muy bien tu hija no tener más hijos ni más nada lleve su vida yo también me voy a hacer feminista a tomar por favor nosotras parimos nosotras decidimos pues claro deja de cantar y estate atenta que no estoy atenta que me pone tan me pone mala que seas tan antigua coño antiguo antiguo siempre llorando a tu marido que era más cabrón que la madre que lo parió ala venga hombre anda pero muy contenta que estaba yo con ese cabrón que dices tú que fue que estabas contenta que estabas contenta ala venga calla que te voy a meter un palo al guiñote que te vas a te vas a ginear más tonta que arrancada si viviera él con la nariz que se ponía a trabajar ella otra vez que si viviera que haría si viviera yo si el mío volviera miriago no lulu no jodas anda aquí pues encima no le sabe malo que vaya a buscar yo a la cría con lo que me gusta a mí ir a buscar a la nieta pues ahora también le sabe mal pero una cosa es que la vayas a buscar porque a ti te apetece y otra cosa por obligación la obligación es de él ¿quién metió el churro? pues él pues que la críen de verdad que sois muy antiguas de verdad sois muy antiguas me voy a ir a madrilla el bien está trabajando bien está consiguiendo el dinero para casa pues quien tiene que ir a buscarla venga ya está y se ha estudiado por ahí que me sube el colesterol de oirte a la cascala hombre a la la mano arriba cintura afuera la media vuelta danza kuduro no me cante ahora porque el sábado le empieza oye ¿qué has sacado en el examen de mates? un 10 ¡ay! mi niña es que lo maldito el mundo escucha una cosa que yo me voy que tengo clase esta tarde que la mamá empiece a estudiar ¿sabes? ¿no? te irá a buscar la abuela te dejará en casa pero luego llegará papá escucha una cosa hacer tortilla de patata esta noche para cenar ¿vale? ¿te gusta la tortilla de patata? sí pero ¿qué? primero me tienes que decir cómo se hace pero bueno y tú se lo explicas a papi ¿vale? mira tú coge la patata la patata ¿sí? la pelas tú explícaselo a papá tú acuérdate hay que pelarla las patatas se pelan se pelan la tortilla las patatas a pataquicos y se fríen ¿qué se hace con la tortilla? una tortilla de patata y se fríen tú luego coges los huevos y hasta que quede como te enseña la mamá ¿sí? ¿sí o no? sí vale tú si papá no se acuerda de alguna cosa tú se lo dices que papi es muy despistado pero que os hagan tortilla de patata y me guardáis un trocico ¿sí o no? y una sopica ¿sí? que ha dejado la mamá sopica encima de la encimera ¿eh mi reina? y a las diez y media como muy tarde te quiero en la cama ¿eh? aunque sea aunque sea viernes ¿sí? venga la mano arriba cintura afuera la media vuelta danza cúduro ay viernes hoy ¿eh? dos días de fiesta sí ¿qué quieres cenar hoy? tortilla de patata uy tortilla de patata papá no sabe cómo se hace la tortilla de patata pues cogemos patata venga sí las pelamos uy ¿cómo se hace eso? pues la pelamos ay vaya pelamos las patatas luego las mezclamos con el aceite uy aceite y todo sí y luego ya se hace la tortilla de patata uy 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 es que papá no sabe ni dónde está guardada la olla express como para hacer tortilla de patata nada más papá no sabe ¿sabes lo que estamos haciendo? ¿sabes lo que vamos a hacer? igual pedimos unas pizzas ¿eh? y vemos una película hoy sí, sí, sí echan una hasta las 12 igual vemos esa ¿vale? vale ya vendrá mamá lo hacemos así ¿vale? a Cascala ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡sabes lo que vamos a hacer! ¡sabes lo que vamos a hacer! no sabe